Esos pájaros están aquí porque yo les doy semillas Y vienen y comen Y luego son recíprocos regalándome ese canto Así debiera ser el amor recíproco El amor supuestamente incondicional donde la persona se vacía y del otro lado no hay nada Va dejándonos secos de nosotros mismos ¿A quién estoy amando y de qué manera? La única manera de amor sano es esta Darnos canto, semillas Darnos amor recíprocamente